Música ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos? Póngase de pies Oh Yo quiero que usted agarre la mano que está a su izquierda Agarre la mano que está a su derecha Soberano, soberano, soberano Vamos a orar Vamos a orar y vamos a dedicarle a Dios una vez más Esta noche cada alabanza, cada tono Vamos a declarar que esta noche no va a ser una más Que desde ya comenzamos a experimentar lo sobrenatural de Dios Y mientras se adora los milagros comienzan a ocurrir inmediatamente Creemos, 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 creemos que Que en el cielo se oye lo que en la tierra se canta Y Dios prometió que iba a habitar donde hubiese alabanza Si tú alabas a Dios en esta noche Algo sobrenatural Puede ocurrir no tan solo en ti Sino a quien tú representas Y yo quiero hacer esta oración Dios de Abraham, de Isaac Y de Jacob Te damos gracias porque nos permite celebrar Nos permite celebrar operación de una mises Si tú no edificas la casa en vano Trabajan los edificadores Si tú no te mueves Si no te manifiestas aquí Señor Esto sería una noche más Liberta el cautivo Levanta el caído Restaura Sana al enfermo Señora viva Y enciende el fuego del primer amor Señor tu naturaleza es lo sobrenatural Por lo tanto te suplicamos que hoy La esencia de quien tú eres Se respire aquí Mira los que vienen de camino Trae el escondío en los que vienen de lejos Señor Señor trae el escondío en los que vienen Señor En la carretera Trae el escondío en los que vienen de la carretera Trae el escondío en los que vienen de la carretera Bajo tu cobertura Y recibe toda la gloria Espíritu Santo habla a este pueblo que está aquí Y a los que van a entrar hasta la transmisión Señor Habla Y afina nuestro oído para escuchar tu voz Espíritu Santo Aquí hay un pueblo que ha venido porque tú lo traes Y hoy ahora mismo este lugar Entra A una esfera Diferente El único Espíritu autorizado a moverse aquí Es tu Santo Espíritu Desautorizamos todo Espíritu contrario Que no sea tu Espíritu Santo Por lo tanto Dios Neutraliza cualquier actividad Que no sea tuya en el nombre de Jesús Los que vinieron a adorar a Dios Denle un aplauso al Rey de Reyes Amén 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 No me limiten Dice el Espíritu Santo Quiero que presten atención Tengo que decir algo Veo cosas en mi pueblo Que me están lastimando El pecado y la indiferencia Me han conquistado No me limiten Dice el Espíritu Santo Quiero tomar el control Y no me están dejando El fuego del primer amor Se está apagando Y hoy quiero recordarles Para que me enviaron Me enviaron para liberar Al caído levantar Al perdido rescatar Y el fuego avivar Yo me quiero mover Por favor Deme en libertad Si yo tomo el control Todo lo voy a transformar Como en Pentecostés Hoy me quiero derramar Pero la iglesia otra vez Me tiene que provocar Que vuelva la unión Que vuelva la santidad El mundo tiene que salir De la casa de Jehová Como en Pentecostés Hoy me quiero derramar Hoy me quiero derramar Pero la iglesia otra vez Me tiene que provocar Que vuelva la unión Que vuelva la santidad El mundo tiene que salir De la casa de Jehová Quíteme los límites Me enviaron para liberar Al caído levantar Al perdido rescatar Y el fuego avivar Y el fuego avivar Yo, yo, yo me quiero mover Mira, por favor Deme en libertad Mira que dice el Espíritu Santo Que si yo tomo el control Todo lo voy a transformar Y como en Pentecostés Hoy me quiero derramar Pero la iglesia otra vez Mira Me tiene que provocar Que vuelva la unión Que vuelva la santidad Que el mundo tiene que salir De la casa de Jehová Mira Que como en Pentecostés Hoy me quiero derramar Hoy me quiero derramar Pero la iglesia otra vez Me tiene que provocar Que vuelva la unión Que vuelva la santidad Que vuelva la santidad El mundo tiene que salir De la casa de Jehová Y como en Pentecostés Hoy me quiero derramar Pero la iglesia otra vez Me tiene que provocar Que vuelva la unión Que vuelva 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 Y que vuelva la unión Que vuelva la santidad El mundo tiene que salir De la casa de Jehová Dígale que está a tu lado El Espíritu Santo Quiere que le quiten Los límites En la casa de Dios Toca a tres personas Dígale El Espíritu Santo Quieren que le quiten Los límites En la casa de Dios Es una vergüenza Que alguien entre enfermo A la iglesia Y se vaya enfermo Es una vergüenza Que alguien entre Atado a la iglesia Y se vaya atado Y el Espíritu Santo Va Y el Espíritu Santo Loco Cuando vence El Espíritu Santo Loco Porque se le dé libertad Pero eso No va a pasar En tu nombre Aquí le vamos a dar El libertad El Espíritu Santo Le vamos a dar El libertad El Espíritu Santo De Dios Le vamos a dar El libertad El Espíritu Santo Le vamos a dar El libertad El Espíritu Santo Porque Ve Hay que sane Si quieres sanar Que liberte Si quieres libertad Que bautice Si quieres liberas Dígale que está a tu lado Le vamos a quitar los límites Dígale que está a tu lado Le vamos a quitar los límites ¿Cuánto le van a quitar los límites? ¡Arriba las manos! 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 ¡Arriba la manos! Hoy me quiero derramar, pero la iglesia otra vez me tiene que provocar Provócame adorando, provócame alabando, provócame orando Alguien tiene que provocar al Espíritu Santo, déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver Me parece, me parece que la muerte va a agarrar sus maletas y se va Ese espíritu de mortandad que se quiere meter en la casa de Dios, hoy lo vamos a sacar ¿Alguien escuchó lo que yo dije? Lo vamos a sacar, ¿cómo? Así, 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 suba la mano, suba la mano Wow Algo está cayendo aquí Algo está Algo está cayendo aquí Ay Dios mío Estoy viendo mujeres hablando lenguas de fuego Estoy viendo jóvenes hablando lenguas Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Suba la mano Aquí le vamos a dar libertad Amén Amén Un poquito más de gloria que yo sienta Me voy por ahí corriendo y no tengo cable que me aguante ¿Y qué es lo que necesita la iglesia del siglo XXI? ¿Y qué es lo que necesita la iglesia del siglo XXI? Estrategia para mantenerla llena No, entrar bajo el gobierno del Espíritu Santo Él es el que restaura, Él es el que santifica, Él es el que purifica Alguien tiene que escuchar esto, el Espíritu Santo no necesita ayuda Él necesita su lugar en la casa de Dios Él necesita su lugar Que el cielo se haga Que la paloma huele Que el fuego descienda Y que tú me hiera Que el cielo se haga Que la paloma huele Que el fuego descienda Y que tú me hiera Sube las manos arriba, diga conmigo Que el cielo se abra Que la paloma huele Sube las manos arriba, diga conmigo Cántale Y que tú me hiera Que el cielo se abra Que la paloma huele Que el fuego descienda Y que tú me hiera Y que tú me hiera Atrae mi corazón 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 Pero muero de amor por ti Una vez más, diga Atrae mi corazón Dígalo fuerte, dígale Atrae mi corazón Atrae mi corazón Dígase Atrae Decir Me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Y denle un aplauso Bienvenidos a Operación Dunamis 6 Hoy le vamos a quitar los límites al Espíritu Santo Vamos a dejar que el haga como el quiera en esta noche Si lo vas a lavar, le alábalo Que se vaya para su casa ronco Hasta que te escuchen en el cielo ¿Cuántos vinieron a provocar algo de Dios fuerte acá? Música 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 Gracias.